Continuamos con más información en esta mañana de la radio a lo largo de todos estos meses de aislamiento, distanciamiento, pandemia. Las actividades culturales también han sufrido modificaciones y venimos hablando mucho de los programas que se han impulsado tanto a nivel municipal, provincial como nacional. Vamos a hablar de las novedades que hay en Creemos en los que crean y Fortalecer Cultura. Dos de los programas que llevaron adelante y promocionaron desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Está en línea la directora María José Soria, con ella vamos a hablar. María José, buen día, gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, gracias a ustedes por la comunicación, ¿cómo estás? Muy bien. María José, bueno, como decíamos en el inicio de la nota, hay todo un trabajo que se viene realizando con estos programas que convocan a los artistas y que pretenden ayudarlos en el momento que están atravesando. Contanos, ¿cuáles son las novedades de Creemos en los que crean? Bueno, así es. Nosotras dentro de la Secretaría, bueno, como dentro de todas las áreas de trabajo, por supuesto, se han tenido que adaptar muchísimo las formas, los contenidos, la forma de vincularnos dentro de la sociedad y justamente con los actores con los que trabajamos. Es por eso que hemos creado estas líneas de trabajo para seguir ayudando y manteniendo las actividades con los artistas. Dentro de ese marco es que nosotros lanzamos el segundo concurso municipal Creemos en los que crean. En este caso hicimos cuatro selecciones que fueron justamente evaluadas a través de un jurado que aprovecho la oportunidad para agradecerles a Maica Bravo, a Joaquín Molejón y a todo el equipo de planta permanente de Cultura que ha sido la tercer pata de jurado. Y bueno, los ganadores ya los hemos justamente comunicado en nuestras redes. Se han presentado muchas más propuestas que en la primera edición, así que eso nos pone realmente muy felices porque, bueno, sabemos que quienes trabajan en la cultura y quienes producen cultura permanentemente están buscando las formas de visibilizar y de generar estas manifestaciones. Entonces, bueno, eso la verdad que es muy lindo recibirlo porque sabemos que son personas que están permanentemente activas, que necesitan hacerlo y que es un modo de vida también, que es su medio de trabajo. Te cuento los ganadores, han sido una propuesta musical que es Caminos del Litoral de Daniel Beltrán, Juan Pereira y Damián Díaz, que es un recorrido por la música litoraleña argentina, un video muy lindo, muy simple como una presentación en vivo, como si fuese un mini recital de la música litoraleña argentina. Después La Resurrección de Samuel Harrington, que es un corto de Francisco Ananía, que es como la continuación de otra historia que él ya había presentado. Luego Timelapsus de Matías Coutensoy y Agustín Mardaraz, con unos fragmentos, unos relatos muy lindos con textos de Eduardo Galeano. Y luego Atrapada de Franco Melián, que es una ficción unipersonal, una comedia, utilizando como eje central el contexto de la pandemia en un viaje. Así que, bueno, la verdad que ha sido súper variada tanto las presentaciones, los trabajos que hemos recibido, como los resultados finales. Así que, bueno, estamos muy contentas y con todos ellos, que sean reconocidos los artistas y las artistas pehuajenses. Bien. María José, ¿en qué consiste el premio para estos cuatro grupos de artistas o artistas individuales? El premio es una selección de 10.000 pesos para cada una de las propuestas ganadoras. Bien. Es también una manera de acompañar, como decíamos, esta falta de actividad que les genere algún tipo de ingresos a los artistas. Exacto, exacto. Es simplemente, bueno, un impulso, una ayuda, un estímulo. Pero, bueno, sabemos que todos necesitan, por supuesto, seguir trabajando y generando sus ingresos, lógicamente. Bien. Así que, bueno, afortunadamente ya estamos en un momento en que muchos pueden ensayar, pueden producir y realizar filmaciones. Así que, bueno, están justamente un poco retomando las actividades. Bien. Bien. Por otra parte, y otro de los programas con los que también han estado trabajando tiene que ver con Fortalecer Cultura. ¿Cuáles son las novedades en este sentido? Bueno, las novedades, este es un programa, es la segunda, justamente la segunda parte de una beca. Fortalecer Cultura es del Ministerio de Cultura de la Nación y se ejecuta a través del Fondo Nacional de las Artes. Este, es una convocatoria masiva, como una ayuda económica masiva para todos los sectores de trabajadores y trabajadoras de la cultura, justamente de muchísimos ámbitos. No solo artistas, sino también técnicos, realizadores de todos los rubros. Pequeños emprendedores, gente que, por supuesto, que ha visto mermados sus ingresos de una manera significativa en estos meses, y esto nosotros lo que hicimos fue justamente una línea de asistencia para las inscripciones, porque estos programas, al ser nacionales y tan abarcativos, las inscripciones son online, piden cierto tipo de documentación y unos formularios que si bien no son complejos, bueno, muchas personas necesitan un poco de ayuda para hacerlo y para poder acceder con respecto a lo que hay que presentar y demás. Así que bueno, estamos muy felices porque la verdad que más de 20 personas de Pehuajó han podido acceder a esta segunda línea de becas, contando que en la primera edición también asistimos aproximadamente entre 15 y 25 y unos 14, creo, fueron también beneficiarios y beneficiarios de esta ayuda. Así que bueno, en este momento ya se están pagando, se están depositando en las cuentas que cada uno declara cuando hace el formulario. Así que bueno, esto consiste en tres pagos mensuales de un monto fijo, y bueno, es una ayuda importantísima justamente para seguir paliando los efectos de la crisis mundial. ¿En qué consiste, digamos? ¿Son tres pagos de qué valor? De 15.000 pesos. Bien. Son tres pagos de 15.000 pesos y han sido beneficiarios, no sé, miles de personas en todo el país y proporcionalmente Pehuajó, afortunadamente, muchas personas pudieron inscribirse y acceder. Así que está buenísimo el resultado, la verdad que sí. María José, sabemos que siempre se trabaja desde la Secretaría de Cultura y más allá de todas circunstancias, va buscando alternativas. ¿Hay algún programa, alguna actividad que se esté organizando en el corto plazo? Exactamente, así es. Bueno, nosotros tenemos ahora, justamente estamos en instancia de visibilizar el resultado del programa Barlovento, que es un programa regional que ya ha sido cerrada la inscripción a fines de, principios de noviembre y tuvimos todo este tiempo para preparar el material gráfico, el material audiovisual y lo estamos presentando justamente en los canales nuestros habituales. Y por otro lado, también fuimos parte junto con la Secretaría de Juventud, Género y Derechos Humanos y la Secundaria Nº 2 de Monescazón, de un concurso de cortos también destinado a los estudiantes de nivel secundario, que también ya tuvieron su premiación la semana pasada, junto con Pablo y los funcionarios de cada una de las áreas. Y en este momento, bueno, estamos trabajando con la apertura de los talleres de cultura. Es una noticia excelente, estamos felices de poder retomar las actividades con la comunidad de una manera presencial. Esto lo estamos llevando adelante con los talleres que estaban en vigencia al momento del decreto del aislamiento. Entonces, bueno, cada grupo de profesores y de talleristas está convocando particularmente a los alumnos y alumnas que ya estaban asistiendo como prioritarios. Por eso es que no hay una inscripción masiva, abierta, sino que sí, en los talleres adonde haya cupo o adonde queden espacios libres, se va a abrir la inscripción para nuevos ingresantes. Pero bueno, también es una satisfacción enorme el sentir que se puede volver un poquito a la normalidad, por supuesto con muchos cuidados y demás, pero estamos programando los talleres aquí en el Galpón, en otras sedes municipales y por supuesto en todas las delegaciones también. ¿A partir de cuándo se ponen en marcha nuevamente los talleres? La semana que viene ya. Ah, bien. Sí, sí, a partir de la semana que viene. De hecho, algunos sueltitos ya han empezado, como el taller de folclore en Madero que inició a hacer y después la mayoría van a empezar a partir del miércoles que viene. Con todos los recaudos, con muchísima precaución y con mucho entusiasmo, por supuesto. María José, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información y las felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. María José Soria, la directora de Cultura de la Municipalidad, hablando de estos dos programas de ayudas económicas a artistas. Por un lado, Creemos en los que crean, es un programa municipal, Fortalecer Cultura, que es un programa nacional, y la buena noticia que tiene que ver con el comenzar a volver a una cierta normalidad que es la reapertura de talleres culturales.